10 maestros de Venezuela, entre ellos uno del orden internacional, harán presencia en el IRT de ajedrez en su tercera versión en nuestra ciudad, organizado por la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en cabeza de Ángelo Paez. Están confirmados 81 talveros de diferentes regiones de Colombia. La participación es abierta, por lo que puede hacerlo niños de todas las edades hasta adultos mayores. Al final se premiará por categorías. Se programaron encuentros para esta noche y tres partidas el sábado en los horarios de 8 de la mañana, 1 y 6 de la tarde. El domingo a las 8 de la mañana, 1 de la tarde y a las 5 se realizará la clausura y correspondiente premiación. En efectivo se entregarán más de 2 millones de pesos y los respectivos trofeos.